Hola amigas y amigas no se si he dicho amigas y amigas no, hola amigas y amigos vais a oír un montón de gente aquí hablando, no se que está abajo de mi calle la gente está por la calle, se que es molestoso se que, pero no puedo resistirlo o eso o me muero yo aquí y no quiero morirme a ver quiero enseñaros la nueva colección de Mercadona tengo las dos colecciones no son para mi, son de mi hija que ya se las ha comprado yo os las voy a enseñar aquí en mi canal que pasa, que no son es una colección muy bonita, pero yo no son colores que me vaya a poner y lo que no haré es comprar por comprar así que como ella se la compra, es más joven le gusta, le gustan mucho los toros marrones y esto pues yo os los enseño la que más me había hecho tilín os diré, la última de la última si me he comprado alguna cosilla que ahora os enseñaré pero quiero que veáis jolín la gente de verdad como charran como hablan oye os voy a enseñar todas no me voy a hacer, perdonadme que no me voy a hacer ningún look porque wow no puedo muero tenéis que perdonadme pero es que muero de verdad muero, muero, muero y no puede ser a ver no sé cuál es el mío y cuál es el de ella pero bueno es igual de color creo que este es el de ella sí porque el mío es más rosa vale os voy a enseñar que los hemos comprado vale lo primero doble pero no es que sea doble es que veis es el Lip Oil el Lip Oil de Mercadona lo veis mira que bonito que es es que es pechoso es pechoso 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 pues nos hemos comprado dos a la obligado sí a la otra también yo las he obligado porque a mí los Lip Oils me gustan mucho dame un Lip Oil y a mí me haces feliz hasta los de marca más baratita yo tengo y me encantan tengo de un euro y me encantan mi Lip Oil me encanta pero claro me gustan más los de alta gama pero me gustan todos no tengo tampoco de esto este es el mío o este es igual uno que el otro es lo mismo y creo que valen 4,50 está bien creo que imitan a uno de alta gama creo que imitan a uno de alta gama no sé cuál es pero imitan a uno de alta gama y bueno pues esto es lo que hay hemos comprado esto y también es lo que me he comprado yo de la colección me he comprado yo ella ha cogido este bueno esto es más difícil de enseñaros yo me he comprado este que es más como un rosa fucsia ¿vale? son los labiales que son como tipo rotulador que tiñen un montón yo me lo he comprado por eso te lo pintas por la mañana y te dejas el labio ya teñido mucho rato o sea que esto a mí me ha sulibellado así que yo me he comprado este y ellas dos han cogido este que es más un rosa más como más oscuro ¿vale? el mío es más fucsia fucsia y el de ella es más oscuro ahora basta que venga mi otra hija me diga no mamá este es el tuyo y este es el de la otra nena no sé yo creo que este es el mío pero no estoy segura nube 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 de pregunta porque no estoy segura del todo esto yo me he comprado nada más el rotulador labial y el lipoi mirad que bonita la paleta sunset la paleta es preciosa me encantan me encantan me encantan me encantan pero no son los colores que yo utilizo pero he de decir que es muy bonita su plastiquito no lleva no lleva espejito mirad que colores tonalidades así amarronadas esto creo es un colorete sí y un bronzer o un si yo diría un bronzer o un contorno como queráis con esta paleta cuando se va de viaje pues te la llevas y tienes casi todo porque tienes el el colorete y el contorno o el bronceador si vas a la playita y te quieres poner en las clavículas o lo que sea pues también nos falta iluminador oye pues con estos colores también te pones en un momento dado un poco de iluminación no sé yo por dar ideas oscurecer la la uva externa está muy bien y son los colores que están bastante bastante ponibles menos el oscuro porque yo lo veo muy oscuro pero son muy bonitos sí y tiene estos cuatro este también tiene como brillito si os fijáis así que serían cinco que no son tan no un, dos, tres, cuatro cinco, seis serían seis que no son mates los otros serían mates ¿vale? mitad de mates y mitad un poquito con más brillo y otros con menos este parece más glitteroso este de aquí que no le meteré el dedo pero parece más glitteroso perfecto así esta es la sunset pues yo os la recomendaría si os gustan los marrones y para si vais a viajar también está muy bien a ver que voy a enseñar ah, las Sunrise Sunrise las Sunrise son tonalidades más como rosadas azules la lilas ¿veis? lilas así por fuera por dentro no sé no me acuerdo porque he visto vídeos pero no me acuerdo como es por dentro vamos a abrirla a echarle un vistacito y os diré ay vale esta me gusta es más de mis tonos plastiquillo esta sí si yo la hubiera cogido sí no os diré que no ¿vale? yo sí la hubiera cogido mira ¿veis? está perfecta es muy bonita mirad que tonos más bonitos a mí este de aquí este de aquí me es Ulibella este ya os digo que este es el que me es Ulibella de la paleta el rosa también me encanta este es rosa este amarillo así tipo mostaza aunque mirad esto podéis poner este amarillo con este amarillo oye ya tienes un look ya tienes un look para mí sí amarillo con verde también amarillo con azul aquí puedes hacer puedes jugar con muchas mucha diversidad de colores es muy colorida y a mí esta me gusta mucho más es más mi estilo marrones marrones nada más tiene este y este así un poquito así que yo diría que es un marrón como melocotón pero marrón este y este que es como melocotón tiene un verde oliva con brillito vamos que puedes jugar mucho esta es muy bonita para irte de vacaciones pues no sé qué decirte pues no a ver pues no porque para irse veis se pone así tranquilamente la tapas bien y ya la tienes aquí para después para irte de vacaciones no tiene el colorete y el bronceador como o contorno como la otra pero oye está perfecta a mí me gusta más esta yo a esta le doy un 9 fijaos que os digo me gusta mucho esta y a la otra le daría un 5 y medio porque no soy de marrones y ahora vamos a mirar a ver que se ha comprado más aquí hay unas paletas que las hemos puesto así para que no se rayen porque son de un meta meta ya estamos con la palabrita meta meta metacrilato un poquito no sé delicadito no y entonces las hemos puesto así mirad qué bonita la rosa es la Crystal Colors esta es la última es muy bonita viene 9 sombras esta supongo que a ver ay Dios mío así esta es más delicadita cachín la mar esta es bastante delicadita y vas a verla vas a abrirla sí bueno cachín la mar pone abrir aquí sí muy bien yo la abro aquí pero con ya 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 mirad con mucho cuidado porque es que esto a mí es que no sé si me da mucho pavor así hay gente que lo habla cha 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 no no eh esto se rompe ya os he dicho ya os he dicho que es muy delicadito mirad qué bonitas las tonalidades son como rosaditas y marroncetes vale yo diría que es más marrones que rosadita eh no sé si la estoy viendo bien es una monada de paletita también para viajar te va muy bien porque es pequeñita nueve tonalidades hay esa tan especial que me parece que cuando se junta no lo voy a hacer porque no es mía no pues se junta y queda un color bastante normalito pero bueno no me acuerdo cuánto vale se cierra la mar de bien y no sé el precio creo que son seis euros creo eh no estoy segura creo que son seis euros preciosa la guardamos aquí y vamos a ver la otra que la ponemos la tenemos aquí esta es de marroncetes yo no soy de marrones pero voy a deciros una cosa por lo que he visto en los vídeos me gusta más esta de marrones por lo que he visto eh que no seca a lo mejor ahora la veo y digo no pues no pero sí se abre bien eh no es difícil lo que pasa que yo antes tenía mucho cuidadito pero tenía como un poco de miedo mirad que esta es chulísima esta esta yo os la recomiendo mucho eh esta yo os la recomiendo mucho muchísimo adiós porque tiene unos de glitters estos glitters de aquí son una preciosidad eh ya os lo digo son preciosos son preciosos y sin marrones a mi hija que le encanta los marrones que quedan allá muy bien oye de verdad los marrones son una preciosidad de estos eh mirad es que me gustaría que veréis así 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 veréis lo bonita que es la paleta se puede hacer más así mirad como hacen pero yo es que soy una persona de no me gusta tampoco forzar las cosas vale ni que fuera mía porque es que es muy bonita y el packaging es que os digo que es precioso mirad por detrás muy bonita eso sí hay que tener un poquito de cuidado porque da la sensación que se va a rayar y ahora la de rostro que la de rostro yo no soy tanto de paletas de rostro pero también es muy bonita y te llevas la paletita de rostro te llevas la paletita que te vayas a poner de vacaciones oye ya eso sí con cuidadito vamos a ver ay que bien que bien está ahí hablando un buen rostro mirad que pichosa mirad que pichosa yo creo que esto va iluminador diría yo iluminador colorete iluminador bronzer no esto es un contorno y un bronzer yo diría que es eso más o menos no sé pero cada cual lo utiliza por lo que quiera veis que bonita que es preciosa y mirad que es pero tenía que hacer la tontería yo del siglo si no no me quedaba feliz pues esto es lo que hay vale muy bien me ha encantado muy bonita y creo que son unas paletitas todas todas valen 6 euros y son muy bonitas veis yo las bueno mi hija se las ha puesto así a su hermana porque dice que no se le rayen hay que tener mucho cuidadito veis las hemos puesto en tres en tres sobrecitos para que no se le vayan a hacer a estropear vale porque eso sí que os digo son un poquito delicaditas la sunset la sunset me ha encantado la sunset me ha gustado mucho los colores pero son típicos colores que a mí me gustan colores así borros y que dan mucha iluminación que te puedes jugar mucho para hacerte para hacerte pues no sé jugar con la paleta de colores que tiene para hacerte diferentes looks así que estos me han encantado y bueno no hay nada más aquí no esto ha sido la colección que os recomendaría yo la sunset yo os recomendaría la sunset y la de de crystal colors la de color marrones si yo tuviera que comprarme me compraría para mí la sunset y la de color marrones y diréis no te gustan los marrones no pero esos que tienen ese glitter y además que creo que están las tonidades marrones muy bien sabéis que me muevo porque el tamburete que tengo es como de piel y va es un tamburete de estos de de piano de estos de esto y me va relliscando el culo que os lo voy a decir claramente para que vamos a escultarnos y me vean el suelo con el que tengo el culo mojado y no de pipis eh cuidado eh cuidado de sudor no sabéis lo que se suda chicas y chicos esto también os lo recomendaría y estos al menos uno porque tiñe tiñe que no se va ni vamos ni con aceite desmaquillante vamos así que yo recomendaría esas tres cosas y ya está ya no ya está ya está ya está ya está si os ha gustado el vídeo deditos arriba si sois nuevos y llegáis a este canal pues que estáis esperando va no cuesta nada ni dinero ni nada venga va apuntaos venga suscribirse que os espero tic tac tic tac tic tac tic tac comentadme a vosotros que os ha gustado más que cual paleta os gusta más me comentéis lo que queráis y bueno y así pues bueno sabemos los gustos de unos de otros y me compartís en vuestras redes sociales en facebook instagram en el trabajo con los amigos donde queráis y así pues va subiendo la familia pero sobre todo sobre todo gracias por verme chao y así ¡Gracias! ¡Gracias!